Un bolerito quiero grabar con los bárbaros del norte, que pronto lo irán, un bolerito muy bonito, se llama Con Sabor, Con Sabor de Mujer. Eres tú, el amor de mi vida, la ilusión escondida que se arrulla en mi ser. Gran amor, que me dio el emberezo, con lo dulce de un beso, con sabor de mujer. Eres de todas mis cosas, la consentida. Eres de todas las rosas, mi preferida. Gran amor, que me dio el emberezo, con lo dulce de un beso, con sabor de mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!